¿Cómo se da la participación como docente en el acto del 2 de abril? Hola, buen día Mario. Sí, estuvimos trabajando con una de las burbujas, la burbuja azul. Y bueno, nuestra secuencia del 2 de abril había surgido en relación al mundial que surgió, que estaba teniendo en 1982 y bueno, lo relacionamos con el 2 de abril que eran diferentes realidades para que ellos supieran la historia real de lo que se tiene que contar. Y bueno, la secuencia se llamaba ¿Cómo pusieron la camiseta los héroes de Malvinas el 2 de abril? Así que bueno, estuvimos trabajando todos en la ubicación, en el mapa, donde estaban las Islas Malvinas, estuvimos viendo en el canal Encuentro lo del Paca Paca, que lo explica muy bien. Estuvimos trabajando todos en la confección de las camisetas, bueno, estuvimos viendo y conociendo por fotitos, porque no pudimos, no podemos tener visitas en el jardín, así que lo estuvimos viendo por fotos a los excombatientes de nuestro pueblo. Y estuvimos viendo un video que, bueno, que fuimos haciendo. Y bueno, yo creo que la Burbuja Azul quedó muy comprometida con eso, le gustó trabajar mucho. Y bueno, como finalización, y con toda esa confección que hicimos de la camiseta, bueno, esto era en conjunto con la municipalidad, así que pudimos hacerle un buen homenaje y un buen regalo a los excombatientes, dándole una camiseta que tenía un gran valor. Esa camiseta fue confeccionada por acá, por la Burbuja Azul. Exacto, fue confeccionada, tenía, decía, prohibido olvidar, bueno, decía la fecha 1982, el nombre de cada uno de los excombatientes, y bueno, y tenía la bandera argentina. ¿Le fue entregada a ellos? Fue entregada a ellos. En realidad, se lo entregamos en conjunto con el intendente, yo y el intendente, porque bueno, por todo esto del protocolo, no pudieron asistir los niños. Claro, claro. De cualquier manera, los chicos se ubicaron en el trabajo, en la situación. Sí, 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 sí. Inclusive, como finalización, hicimos que lo pusimos en las redes sociales. Todo el trabajo que fue surgiendo con todo esto del 2 de abril, en un pequeño resumen, que está en mi face, de cómo fuimos trabajando y bueno, y la entrega del presente. Bueno, ¿va a haber algún otro trabajo de este tipo? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque es algo que a los niños les gusta. Lo que es efemérides, el trabajo de ciencias sociales les gusta mucho. Así que lo vamos a seguir trabajando de esta manera, haciéndolo como una secuencia, para que ellos tengan su tiempo para poder llegar al objetivo que uno quiere y que ellos aprendan. Por el momento estamos con eso del bono colaboración, que sacó la cooperadora del Jardincito Bernardino. Nos está yendo muy bien con el tema de los bonos, por la mayoría los está comprando de manera de contado, así que bueno, la gente que quiera, saben que hay algunos papás y la gente de la cooperadora que los está vendiendo, así que bueno, se pueden comunicar con ellos.